Esto es el número uno, 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 DJ, 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 DJ. Arriba la música, con Ricardo Zultaxi y Zuru Matriz, para la gente del barrio Tornos. ¡Sí, señor! Oiga, pará de bailar a la vecina, porque el vecino se acerca. ¡Ay, ay, ay! Y para un corazoncito, del Amazonas, Rosita Roja. Siga, sigo, sigo bailando. Y esto es Ecuador y su música, con Ricardo Zultaxi, Raúl Zultaxi y Pedro Zultaxi. ¡Ay, ay! Y esto es Ecuador y su música, con Ricardo Zultaxi y Pedro Zultaxi. ¡Ay, ay! Y esto es Ecuador y su música, con Ricardo Zultaxi y Pedro Zultaxi. Bueno, ahora sí vamos a bailar con las botellas arriba y los que no tienen las palmas arriba.